No te creo Uh, ahora aquí vamos a fajarse Yo cuando juego con ustedes soy agente Ajá Y yo estaba mirando la computadora En ningún momento miré la pantalla casi Vete editando una foto ¿Cuántas fotos te quedan? No, no, las que vendí te estoy editando Me estoy armando los logos a la persona Salí, bruto ¿Por qué no vas a hacer la de los archivos? Los pelos pines Te caete todo Si, si vos sos retrovisionero Alejate Me está corriendo Fer Me mató Fer Me mató Fer Yo no estoy Es que estoy en el medio la conchita madre Hay uno que no está jugando en el medio Hay uno que no está jugando en el medio Mata el lobo Mata el lobo Yo lo mato Con la mirada bebé Si Mirá acá mataron el 9 hay otra esquina esa de lobo esta buena esa ¿de quién? de Tucumán, no me la contáiner no me la contéiner 6 o 7 u el 1 vamos rico el 1 ay mi negro ¿qué pasó? ¿votó el 2? ¿votó el 3? yo no voto a nadie no voto no voto no voto como hoy la última que gané me quiso ocultar a mí y no pide más nada agarramos los otros 4 que le damos y le echamos a él no confío en 7 pusieron uuuh uah ah pero que ulti de mierda Juan y ese que te diaron el mismo uy pensé que me estaban votando te votó el 2 te votaron ay a mí ay que onda jajaja jajaja hey hijo de puta por puto ahhh no hay nada que ver estoy yendo al monitoreo que te remita yo estoy en el autobús ahora enfrente de las cubiertas yo estoy en el autobús ahora enfrente de las cubiertas bueno el 3 parece que no es no hijo de puta no hijo de puta el 10 no hay nada de no te sacó aca hay que digo mantenimiento eva Si, ah, 10 Ah, se fue Se fue el 5 No, el... No confío en 2 ¿En quién me confío, Fer? El 4 Mira, te voy a botar el 4, entonces Oh, 8 8 Al 8, estamos botando Oh, solo está el 4 No, el de resto Para mí es uno, uno, igual Con venido al otro El de 3, al más, al menos, como 5 isis No dice nada, así ¿Por qué se está muriendo Nico? Oh, Nico Y el ruta Escupilo, escupilo Ah, sí Ah, sí Ah, sí Él come, duro Oh Para mí, para mí Para vos, ¿qué? ¿Qué? Sí, el 4 Oh, y el 4 El 4, esa señora El 4 está haciendo La misión de las alcanza No sé si se la hice, ¿eh? Bueno Deben quedar unos 4 Ahí está el otro Vamos, carajo Lo acabé matando a Nico Pero yo lo hice bien Yo no te mandé en canto Oye, el 2 El libro, el chiva Nico dijo al 10 Y reportaron al 10 que estaba muerto Yo no No, yo al 10 No, yo al 10